¿Qué es la Universidad Nacional de Cuyo? Bueno, un verdadero gusto estar acá una vez más en la Universidad Nacional de Cuyo, con el rector y su equipo, en la presentación del programa Nexus 2, que es un programa que ha tocado sobre todo escuelas de ruralidad. Son 35 escuelas incluidas en este programa que busca, bueno, a través de aulas virtuales y a través de materiales impresos, una doble acción. Primero, trabajar en las ciencias básicas con los chicos de esas escuelas. Son 20 escuelas técnicas y 15 escuelas orientadas. Y, fundamentalmente, como el nombre del programa lo indica, y ya es la segunda edición, un programa nacional, hacer el nexo entre el sistema educativo de Mendoza, el sistema estatal, digamos, del gobierno de la provincia, con la Universidad Nacional de Cuyo. Creo que es una gran noticia que esto venga sucediendo por segundo año consecutivo. Lo destaque en mis palabras, como también así destaque que este año hayamos podido hacer la oferta educativa de todo Mendoza, con los institutos superiores, con las universidades privadas, como la Universidad Nacional de Cuyo, todos integrados. Esto me parece que son noticias muy, muy buenas para el sistema, noticias que hacen que el sistema vaya para adelante, y como decíamos recién con el rector, que nos garantizan, o nos dan la mayor posibilidad, que los chicos de Mendoza no solo terminen su secundaria, sino que puedan ingresar con éxito a la Universidad de Cuyo, y con la aspiración de que terminen sus carreras y tengan, como lo dijo muy bien el rector Pisi, un cambio de vida fundamental, de su calidad de vida, de ellos y de sus familias, con un título universitario.